Joder, que bien empezamos Oh, si No No, tengo el depósito abierto De combustible Y esto es a lo que se traduce este juego Una mierda, una muñeca hinchable y un lingote de oro Muy buenas peñas, el C-R84 Y vamos a pasarlo puta madre con The Long Drive Por última vez, vale, hoy vamos a hacer El último episodio de este juego Que está, eh, bastantísimo verde Está muy verde, pero bueno Me... Esta mañana, cuando lo he encendido He visto que tenía la actualización Que va a corregir una serie de cosas Bueno, es bueno saber que por lo menos los desarrolladores No han abandonado el proyecto O sea que bueno, yo les animo que continúen Es un juego que tiene buenas ideas Pero tiene que pulir una cantidad de cosas de la hostia Como que el personaje tenga que comer, beber Dormir, cagar, etc Lo que tenga que hacer, vale Pero, eh, bueno Vamos a continuar, a ver, en el medio de la nada Lo que más mola es el efecto de calor ¿Lo veis en este palo? Es buenísimo O sea, calor Y estoy en la nieve Bueno, en fin Vamos para dentro de nuestro coche Esperemos que me toque la emisora funky Porque es lo único que me puede alegrar el día hoy 91.3, recordad Joder, qué bien empezamos Oh, sí Bueno Último capítulo de este gran juego Este gran juego a medias, vale Ahora mismo no debería estar ni a la venta Yo directamente Si tengo que puntuar este juego Le daría un no Ahora mismo, vale No le... Sobre... Cero sobre diez Yo le daría un... Un tres o un cuatro, vale No aprueba Porque evidentemente no está Para nada No vale para nada Evidentemente Bueno, es continuar y continuar Y hacer kilómetros Y hacer kilómetros Mirar para adelante Pero sin más Vas a encontrar a este servicio Que van a estar... Vas a ir cogiendo gasolina Poco a poco Pero de manera muy continuada Entonces, pues poco a poco Llenaréis el depósito Yo casi, casi Le tengo por la mitad, vale Y si utilizas alguna artimaña Como irle metiendo Como hago yo A veces agua Un pelín O aceite O alcohol En el depósito Pues se va llenando también Yo imagino que si pasas de un porcentaje Dejará de funcionar el motor Pero antes Ojo Sí Bueno O sea que Eh... Animo a comprar este juego Si está en descuento Por... Muy poco En plan Tres pavos No sé Casi yo creo que ni lo recomendaría O sea que Es un buen proyecto A los desarrolladores Sí que les animo que continúen Que vayan por la mar Por esta senda Pero que lo tengan más acabado ¿Vale? Para cuando lo tengan a la venta De verdad Porque es que ahora mismo Eh... Yo creo que es el juego más verde Al que he jugado Y he jugado un montón de alfas ¿Eh? Recuerdo las primeras Eh... Los primeros rust Que estaban en alfísima Los primeros... Eh... Pues un montón de juegos Que he jugado en alfa Incluso en beta Y estaba bastante más completo que este Este... Solo tiene 4 o 5 texturas Los edificios son los mismos La vegetación es la misma Me gusta la música Eso tengo que decirlo No voy a decir que no me gusta No me gusta nada de este juego No La música me gusta Esta Esto está bien Lo de que tenga enemigos Yo que sé Pues le da un poco de... Eso es... Ya le... Estás metiéndole algo Eh... Que no es realista al juego ¿Sabes? Porque esto se supone que Estás en un mundo Que se ha ido todo a tomar por culo Y... Y... Tienes que sobrevivir ¿No? Yendo de un lado al otro Consiguiendo combustible Para seguir adelante Que metan enemigos Debería ser más realista En plan Si estás en el desierto Pues que te metan Alguna serpiente Algún escorpión Eh... Algún buitre Pero más que te ataque Los elementos ¿No? Pienso yo Yo creo que lo que debería de pasar En este juego Es que estás en el medio de la nada Y lo que más te hace falta Es comer y beber Y que te pasen cosas Pues como... Eh... Que tengas que comer cualquier mierda Para no morir ¿No? Cazar y todas esas mierdas Que tenga un árbol de habilidades En plan de Ahora puedes utilizar Trampas para coger animales pequeños O rollos así O... O algunas habilidades también Para que sepas utilizar Conducir de mejor manera Para que te ahorre el combustible Un 10% Yo que sé Pues chorradas así ¿No? O que ahora puedas Mejorar el coche Que sepas hacer algo mejor Eh... Bueno, en fin Mira el trinero en el medio de la nada Esto... Vamos a estrellarnos contra él Perfecto Vamos a quitar el volumen de esto Es malísima esta canción Oh Dios mío Que traía la cabeza Voy a mirar que traía la cabeza Porque no sé si traería Diesel 24 litros de diesel Se traía el muñeco este En la cabeza Tenía que ir fino Vamos a ver Es que no es... No estoy oyendo otro Vale, este es... Esto es de lo que os hablo ¿Vale? Siempre son los mismos patrones Esta... Esta chisma ya la hemos visto Cuatro veces Vale, aquí aparecen Todos los objetos Todos... Todos los objetos del juego Mira, viene otro joputa allí ¿Sabes? Por eso me estoy metiendo Es que por eso lo estaba... Lo estaba escuchando ya, eh ¿Vale? Voy a darle marcha adelante Porque marcha atrás No me fío de la... Ni media mierda de la marcha atrás ¿Vale? Fíjate que lo estaba escuchando ya, eh Vamos a asesinarlo Del lado del copiloto Por si acaso Ahí estamos Y el cubo No sé lo que lleva Hay que... Mira como se cambió El chisme Así en modo desierto Está mucho más chulo el juego, eh No me gusta nada En modo... En modo nieve No me gusta nada, nada, eh Vale, a ver si me deja un poquito En paz ya Vale No puede ser Otro más, macho Que es el que está allí detrás Voy a atropellarle Que está detrás del poste Está detrás del poste Voy a matarlo Porque luego me viene Me da y me mata Y no quiero... No quiero morir A ver, loco Se está derramando No sé qué será Pero ya está vacío O sea que nada Bueno, a ver si me dejan Recoletar de una puta vez esto Vamos a ver Oil No me hace falta Oil Nada, nada Gas Necesito Empty tank Oil Mucho oil Veo yo aquí Water Bastante También Empty Alcohol 0,5 0 0 Nada No tiene nada Alcohol Alcohol Aceite Aceite Agua Cash Tiene poco Pero bueno Menos da una piedra A 3 litros Vaya mierda Le puedo meter un poco De... De... ¿Cómo se llama? De alcohol ¿Sabéis? Tampoco pasa nada Alcohol Es que para meterle 0,2 Oye Bueno Como podéis ver Aquí no había Realmente no había Nada importante Una mierda más Hay un poco de todo Y nada de nada Gas Más Oye bueno esta de gas Que son 0,2 Y entre una y otra Ya he metido medio litro Bueno Que ya con esto Más que suficiente Ala A tomar por el culo Vale Vamos a continuar Mira Para que cierro tío Vamos a continuar No es así Porque como he tirado Eso ahí Vamos a mirar un momento A ver que traía este Ahora que traiga Gas No se cuantos litros Diesel Ah este es el de antes Nada 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 Que coño Que es esto Es igual Me lo llevo Venga La luna Y esto es Este juego Está muy verde Todavía tíos Vamos allá Vamos para allá Encendemos la radio Que es lo único Que ameniza un poco esto Vamos a poner las luces Me han atacado Tres Muñecos de nieve En cosa de Un minuto Hacía un montonazo De tiempo Que no los veía Va por vosotros A tomar por el culo Vaya viaje Que le he mandado No No Tengo el depósito abierto De combustible Creo que me he caído Para abajo Vale Voy a mirar Coño Voy a subir la colina Y cerrar el bote De combustible Vale Mucho no debí de perder Pero bueno Algo sí Muchos muñecos de nieve Hay que tener cuidado Oh la luz amarilla Un alaugurio No sé qué coño Tengo detrás Que se va iluminando Todo el tiempo Voy a parar un momento Mejor así Creo que he perdido Un litro Creo que he perdido Un litro En lo que he volcado Bueno ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que se ha vaciado De cojones El gato Tengo un puto gato En mi coche Tío Y yo no lo sé Vamos a subir por aquí ¿Qué coño? Madre mía Perfecto Bueno Vamos a continuar No ha pasado nada He volcado Como otras muchas veces En The Long Drive Bueno Lo que estaba diciendo No recomiendo Comprar este juego ¿Vale? Directamente Los desarrolladores Están poniendo empeño En ello Eso es lo bueno Que esta mañana Han sacado una actualización Que va a corregir errores Del juego Yo creo que en vez de corregir errores Que quizás no tenga tantos Bueno Algunos sí Porque se pierde alguna vez Lo de los Visteis por el retrovisor Se pierde alguna vez El control del coche A lo loco En plan de que se para Y empiezas a dar vueltas Y movidas raras Sí que tiene Pero yo más bien Pero yo más bien Antes de corregir errores Creo que sería mejor Que añadierais cosas Fíjate bien lo que te digo Porque es un juego Que sí que tiene bastante Añadir cosas Y además sería muy fácil Porque Puedes añadir Una barra de beber Porque hay agua Agua está en el juego Ya metida El agua Lo podéis beber De hecho te da la opción De beber Incluso cuando las veis muy putas Yo sin querer he bebido gasoil Una vez Y no me fue tan mal Entonces pondría Una barra de beber Y otra de comer Que es lo más básico Y una de dormir ¿Vale? Comer Beber y dormir La de comer Pues te pone Lo que digo yo Pues pequeños animales Gusanos, arañas Pues en plan En plan apocalíptico ¿No? Gusanos, arañas Serpientes y demás Y después dormir Pues fatiga Fatiga Tal Que ponga una barra indicadora De fatiga y fuera Después ya Si te la quieres jugar Pues estrés ¿Cómo se podría bajar el estrés? Pues con la escopeta De perdigones Disparándole a botellas O cazando O fumando Que también hay tabaco En el juego incluido Yo que sé Pues así ya Ya le meterías Un poco más tal El coche El coche debería sufrir daños Debería de Con las hostias Romperse Y las partes También que están incluidas En el juego Que se vayan degradando Que tengan un tanto por ciento Que pongan un tanto por ciento No hace falta que sea tan específico Como en My Summer Car Ya está Pues por ejemplo Que veas Engine Motor Bueno pues eso Motor Engine O después el coolant El depósito de refrigerante Pues que tenga una barra de tanto por ciento Y que se vaya degradando en el tiempo Sin más No es tampoco mucha historia No que tenga las partes específicas del motor No sé qué No Que vaya teniendo Ya eso ya te da chicha al juego Ya vas diciendo Hostia como tendrá el motor Y que vaya bajando el rendimiento Pues en vez de Si el motor Lo llevas Al 100% Pues que vaya a 120 Como ahora Que lo llevas al 60% Pues que vaya bajando A 90 Y así sucesivamente Que de vez en cuando Haga Cosas raras Como también hace Cuando llevas hostias En Euro 3 Simulation Cosas así Algo sencillo Que no sea tampoco Muy difícil Para ellos Para los desarrolladores Ir incluyendo esas cositas Que bueno Que te vayan enganchando Porque A mi sinceramente Ir andando en línea recta Matando Muñecos de nieve No me No me seduce En absoluto Y bueno Y como he dicho Bueno vas a encontrar Ustia piedra Oh dios Oh dios Oh my fucking Oh my fucking goodness Otra vez cuesta abajo Loco Uf Uf Lo he salvado tíos La virgen No me No me engancha demasiado Y quizás a alguien Le haya enganchado Yo lo que no entiendo Es que como Mierda Pueden poner muy positivos No lo entiendo Como pueden poner muy positivos En los análisis Y después si hay algún juego Que está muchísimo Muchísimo mejor Y lo ponen como Variados O tal Y dices Joder Pues si el juego está bien No sé Por ejemplo En 7 days to die Le ponían Al juego Creo que le ponían Alguna vez Mayormente positivos Y alguna vez Le han puesto variados Bueno Si hubo una vez Que le pusieron variados Porque el rendimiento Era horrible Del juego Pero muy horrible Así Así está bien ¿Veis? En modo En modo desierto El rendimiento Era una puta basura Entonces si era normal ¿Vale? Pero el juego está Muy muy bien 7 days Tiene Además tiene sentido ¿No? Tiene un Es muy complejo Vale Vamos a parar Allí Hostias Y yo creo que ya Definitivamente Daremos por aparcado Este juego Y lo pondré En mi sección Porque tengo una sección Dentro de los juegos Steam Que pondré Para cuando esté terminado Que también tenía incluido 7 days to die Pero bueno 7 days to die Juego un montón Aunque no esté terminado Porque tiene mucha chicha ¿Paramos? Perfecto Paro esto también Vamos a ver Hola ¿Hay alguien aquí? Gas Oh Mucho Casi un litro De gas Bueno Muy bien Estuvo muy bien Más gas Oil Nada Perdigones Tiene unas movidas Más raras Y esto es a lo que se traduce Este juego Una mierda Una muñeca hinchable Y un lingote de oro No entiendo nada Tíos La muñeca hinchable Bueno la pondré En el copiloto Pues porque Son viajes largos Y Es una persona Muy Solitaria Ahí Joder Esto es más difícil De lo que pensaba Dios Ahí 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 Te quedarás Oh mierda Ah Bueno Bueno Echate para atrás Ahí mejor Ahí Hostias Ahí mejor Ahí está Es de puta madre Lingote de oro Ya me dirás Para qué mierda Quiero un lingote de oro Pero me lo llevo Cualquier juego Esto es muy válido A tomar por el culo Lo venderé No sé a quién Y una mierda Otra mierda más ahí Vamos a subir al piso arriba Que aquí Inesperadamente Yo no sé quién caga en el tejado Tío ¿Quién caga en el tejado? Dios Un motor entero Bien una caja de regalo Loco Venga sube ¿No? ¿No te ves? No No se ve Bueno Bueno Eh Ya ves Un motor entero Dentro de una cajita Vale Aquí creo que había alcohol ¿No? Decíamos Estas son llantas Que no vale la pena cambiarlas Porque yo las que tengo Son iguales Que estas Oil Bueno Vamos a mirar Echarle oil Al motor A ver qué tal está Oh Qué rico Qué rico Me estoy poniendo morado Venga ya Que te den Ahí estás ¿Cómo va esto? Bueno Ha bajado un poco Y esto un pelín también Tiene de todo Le he metido hasta gas Bueno En fin Vamos a andar un pelín Más Y lo dejaremos aquí ¿Vale? Quería andar Hasta que apareciese La canción funky Joder Si antes lo digo Vamos allá Bueno Me lo he pasado bien En este juego No puedo decir que no Pero me lo he pasado bien Los primeros Dos capítulos ¿Vale? He grabado cinco Lo otro es más de lo mismo Es un puto aburrimiento Porque esto sigue siendo lo mismo Si incluyese lo que he dicho Engancharía mucho más A los jugadores Y sería un juego Pues merecedor De poder comprar De decir Bueno Pues tiene algo que hacer Se me va degradando Mira por ejemplo Me tocó un motor ahí Pues si el motor lo tuviese Ese estaría al cien por cien O al noventa Y el mío a lo mejor Como hayan dado tantos kilómetros Pues podría estar tranquilamente En el sesenta y pico ¿Por qué no? ¿No? Transforma la música funky Me amiga Me ayuda Me anima A continuar Más kilómetros Dale bitch Oh shit No hay nada más que hacer He ido a visitar un día Esto es pirulo Que he visto hace un rato Ahí al lado Que es como una seta en grande Y no tenía nada De hecho es que no tiene nada No se puede ni entrar ni nada Solo se puede ver por fuera No hay nada dentro En fin Oh se acabó Oh mierda Tío No he llegado a tiempo Bueno Vamos a seguir un pelín más A ver si veo algo Estrambólico Está la mini La mini Uh 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 Está la mini gasolinera La gasolinera más grande El hangar este que tiene O taller Que tiene todos los objetos del juego Todos los objetos del juego Lo vas a encontrar ahí Todos Sin excepción ¿Qué más? ¿Cómo vas Antonia? Oh Oh dios mío Oh my fucking Vas bien ¿no? ¿Vas bien o no? ¿Eh? ¡Coño! Estas son Las con... Otro más Esto está palagado ahora De muñecos de nieve ¿Eh tíos? Nada Más de la nada No lo recomiendo Tíos ¿Y ahora qué? Quiero decir que Como el depósito Lo que es realista Es que como el depósito lleno El coche aguanta No es como vais a mercar Que se te va la mierda Volando el depósito Este coche puede aguantarte Casi 500 kilómetros ¿Eh? Ojo ¿Eh? Con el depósito lleno Bueno Sin más Como podéis ver ¿No? ¿Cómo vas? Uy Estás un poco ¿Qué te pasa tía? Es que Es que esto Es que Que bobada de juego Tío De verdad Bueno Con esta hostia En la nada Como podéis ver Lo dejaremos Vamos a ir hasta aquella torreta Para que veáis Perfecto Oh dios Mi muñeca hinchable ¿No? Vamos a ir hasta aquella torreta Para dar finalizado Por el vídeo Y para que veáis Que es parte del decorado Que no vale para nada Diréis Oh dios Una torreta Igual hay algo que hacer No señor No hay nada que hacer Coño El azul A ver loco ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa tío? Te dije que te iba a pasar Es que te lo he dicho ¿Alguno más? ¿Tiene ganas de fiesta? Si oigo alguno más Coño Coño Muere cabrón ¿Ya? Y hay alguno más ¿Eh? ¿Pero seréis? Vamos cabrón Se me ahoga No consigo ver Donde viene Ah vale Ya le veo Viene a por todas Madre de tu cabrón Pienso destrozarte a ti Y a toda tu familia ¿Me oyes? Mira como viene Con su brazo Vamos arranca 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 otonio Dios se me queda tieso Cabrón Vas a morir Ya Ya ha matado Toda tu familia Vamos a investigar Vamos a investigar Que podían llevar estos Diesel 6 litros Estos llevan Diesel de cojones Siempre Diesel 4 litros Y 10 es 0-1 Muy bien Ahí se puede subir aquí Si que deja Si Fenomenal Bueno deja Pero no deja Ahí estoy En fin Bueno pues nada Peña Vamos a despedir El vídeo aquí Porque veo que no Esto no No va a avanzar Va a seguir igual Y me niego a continuar A seguir grabando Este rollazo Este peñazo Terrible Mira como bueno Me puedo tirar Desde Albacete Que no pasa nada No te vas a morir Merda tía Y me voy a pasar aquí Mis últimos días Ahí Vale Bueno voy a pasar aquí Los últimos días Me voy a llevar a Antonia No me la deja llevar O si Dios No me va a dejar Así Me llevo a mi mujer Que es lo más Es lo más parecido a mi mujer Que triste En todo el juego Que he visto Para pasar Mis últimos días Aquí metido Oh dios mío Where is that Oh my fucking Viene a ver Que hace No Se va a comer A mi mujer Loco No puedes subir aquí Hijo de puta Vas a estar ahí Toda la vida Y ahora que Vas a subir aquí Eh cabrón Si Ah Que Que Ahora que No puedes hacerme nada Eh Como suena Eh Bueno Pues nada Con este Buen rugido Y mi chica Aquí Daremos fin A Esta Saga Eh Madre mía Vamos a ponerla así Y no te vayas a caer No te vayas a caer La verdad es que El ruido Está Tremendamente Logrado Coño Coño Ha sido de puesto Un poco decente Que creo que no me va a dejar Y no quiero que se me caiga abajo Dios Cada vez Está enfadándose Un poco más Madre mía Tíos Como está pasándolo Está Está Encabronadísimo Creo que viene otro más Ah Efectivamente Ya tengo dos Amigos Hola Bienvenidos Bienvenido a mi fiesta Bueno Pues nada Esto es todo En este maravilloso juego A ver si he puesto hasta aquí Para que salga en el fondo En el final del vídeo Tengo esos ahí Pasándolo fatal Vale ¿Te quedarás ahí? ¿O no? ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno ¡No! ¡Mierda, tíos! Iba a despedir el vídeo ya Ahí Esto va a ser un poco complicado Pero sé que lo voy a dar conseguido Mientras abajo me están cantando Que me gusta Ahí ¿Te quedas? ¡No! Loca Me cago en tu puta madre Te van a dar por saco al final Me estás tocando ya los cojones Ahí Bien Bueno Pues nada Esto ha sido todo En The Long Drive Es un juego que está muy verde Verdísimo Incluso podría decir Tengo ahí abajo Dos enemigos Despiadados Muy locos Que no dejan más ¿Veis las sombras? No dejan de ser más que dos Putos muñecos de nieve ahí Dando guerra Y no Lo que os puedo decir Y destacar de este juego Pues que ha sido Una experiencia un poco Me ha decepcionado un poco Porque está El juego en sí Tiene buena base Pero es siempre lo mismo Más de lo mismo Y entonces llega el momento Pues que dices Venga ya Hombre Vete a tomar por saco Entonces pues a continuación Lo que haré Va a ser Dejarlo en una parte de Steam Que ponga Para cuando los desarrolladores Decidan Tenerlo Más en cuenta ¿No? Hasta entonces Nada Yo espero que os haya molado Comentad Y nos vemos en otra Venga Chao Chao